Bueno, la verdad que este tipo de evento nos parece muy importante, ante todo porque permite compartir experiencias en distintos actores que comparten justamente el desafío de poder bajar todo lo que es la discusión más técnica y teórica sobre cómo impacta esta nueva disrupción tecnológica en la producción en general y cómo las pymes pueden ser parte de este proceso que son protagonistas, que son, digamos, el universo más importante en términos de la estructura económica de los distintos países, el corazón de la producción, y poder a partir de este tipo de jornadas y este compartimiento de experiencias poder bajar al territorio con los actores, con las instituciones para poder transformar estos aprendizajes en políticas concretas. Y esto es un poco lo que venimos haciendo nosotros desde el Ministerio de la Producción, donde creemos que hay, digamos, este nuevo cambio de paradigma tecnológico que tiene como novedad principalmente un proceso de aceleración muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la innovación, con el desarrollo tecnológico, y que también tiene como característica particular un alcance muy grande y transversal en todas las actividades productivas. Desde ese punto de vista es importantísimo que haya un nivel de infraestructura adecuado para que las empresas puedan tener y manejarse en un entorno que permita internalizar este tipo de tecnologías, una infraestructura digital, una infraestructura de conectividad, pero también que existan políticas de sensibilización que puedan acercar a las pymes a entender que lo que es toda esta revolución, lo de la industria 4.0, en realidad es un proceso que no es abrupto, que puede ser gradual, que puede ser una experiencia que le permita generar más valor, que apostar a este tipo de tecnologías también es una oportunidad de negocio, que no es solo una decisión para bajar costos, sino que también puede ser una generación de nuevas oportunidades de negocio, y obviamente en ese proceso tenemos que acompañar desde las políticas públicas y de las distintas áreas de gobierno, en todo lo que tiene que ver con poner al servicio de estas empresas un entorno y un sistema científico y tecnológico que les pueda brindar apoyo, principalmente que les pueda brindar un acceso al financiamiento, que muchas veces es lo que falta en países o economías donde la inclusión financiera es muy baja y el mercado financiero no permite que fluya el capital hasta las actividades de innovación y más riesgosas en términos de inversión. Así que entendemos que ese es el camino y es lo que venimos haciendo y estamos trabajando y consolidando para los próximos años.